Yo soy Charly, vamos a enseñarles quien es la cabra del drill, nigga Oye Gang, 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 nigga Gang, gang, gang Gang, gang Everything dead, nigga Grah, grah te apuntamos el asiento y uno te va a salvar ¿Dónde están? Vamos a frenar, el menor pal vao aún lo metemos allá atrás Se hace mucha bulla, get big with the pack Con la venda en la boca y la cara tapada Dique lo que, di que no me bien Le dan a la boca tira y se cagan Y los tres que ya le dien Uno fue herido y dos se callen Llamó los fumeos, uno de ellos fue headshot I don't know who did it, just know he was stressed Headstaff game, no nos fue en el pie Un gusto no fallamos, yo cerro de chest La jeba tú y esa tipo es un cuero a la ganga le dio Y yo le temblaba a los pies Que tú digas que sí, ven Them niggas suave spin y todos se murian Con la ganga siempre sigue al cien Dije que me topan pero yo estoy bien En bicicleta es que vamos a frenar Con el stando yo tiro en cada pedal Cuando hablo aquí, pero stack Tu cuerpo en el mar ya lo vas a encontrar Back at the neck, what are respect? Desano, luego los traigo de sacks Me hablan mucha mierda que estoy en el de sacks A estos man niggas trooping a to one Me paro de lejos, tiro como estos son niggas Toron, baby, be, búscate el Johnson No pueden conmigo, esta gente son tonto A to' el que me tiran, sabe que los rompo Se lo voy a repetir A to' el que sepa, se le pisamos click Y yo estoy rimando, no te pongas así Si estás criticando, te damos de a ti En one of these niggas solo es matic Si somos, no somos boy, you got to pick Tu mujer es una perra, lo da por un live Lo hacemos en la casa también En el carro se pone a tembler La cara me lo embarró Como tú rapeas, eso suena a charro Nada más suena a crack A que este chicharro parece un dolphin Nada más de un disparo Yo sigo tirándonos, yo no me paro No, yo no sé si me to' lo que soy caro Los que hablaron más allá, ellos la más caro El mejor, en esta shit Mira como ella mueve la hip Tú eres un penco, yeah, I do a snitch Cuando escupan, me dicen, anda sick Tú estas bitches, ellas quieren de mí If you a hoe, you can't get nothing from me I say, baby, why do you run from me? She say, baby, you just want you to trust me Niggas pussy, I ain't with the bluff When you see me better knuckle up But I ain't fine, I'm gon' throw it up If you saw that nigga, leave it stop Tú dices, diga que esto era un gunter Que abajo a ti se te vio los pampers Te la apunté y niggas, te cagaste Llamo yo a un H pa' que se remate Ella me soba y siento el esteo Que me quiere sentiar, yo lo siento Todo lo mío tan ready pa' drill Ellos te enfrentan al cien por ciento Este pan a hippie actin' tough Pero se cae hasta con el viento Ellos se quieren poner los gloves Pero con la cuarenta lo reviento ¿Qué? 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 Yo Charlie ¿Qué lo que? Crap, 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 crap Boom, niggas Crap, crap Oh shit Ya Zora Si ¡Mira Gracias por ver el video.